A través de nosotros, chiquita, y si no querían, mi vida, me duele. Quisiera morirme en una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso de amigos, caras, las ganas de verte no se van por nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero, ¿sabes de penas? Que a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar su beso solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. A través del vaso yo la sigo queriendo, la sigo queriendo. A través del vaso yo la sigo queriendo, la sigo queriendo. Si me da todo lo que estás diciendo, lo puedo negar. Y me lastima el loco frío del alma que quieras terminar. Mi mente loca es sentirse segura, no puedo valorar. Todo el amor que tú me dabas, me refiero lo que voy a llorar. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz se quiebra, estoy quemando de miedo, yo sin ti no soy nada. Que más me quedaré muerta, mira, mi mundo se acabará. Seré imposible para mí insistir, sin tu voz, sin tu cara. Y arrepentido de todos mis errores, sufrido por favor. Que no me odies y que no me abandones. Porque fuertes no soy.